La Cruzada Forestal 2020, que impulsó el Ayuntamiento de Mérida, concluyó con éxito al lograr plantar 20.000 árboles y dar 10.000 en adopción. La Cruzada Forestal de Mérida 2020 inició en junio pasado con la temporada de lluvias, ya que esto garantiza en buena medida la supervivencia de los árboles al contar con agua suficiente para su desarrollo. El secretario de Participación Ciudadana, Julio Sauma Castillo, recordó que en esta ocasión y ante la situación de convivencia sanitaria, en la plantación de árboles participaron los beneficiarios del programa emergente Mérida Mactiva. En esta ocasión, la Cruzada cerró con la plantación de 4.000 árboles, que donó al Grupo Lagas una colaboración que se concretó gracias a la suma de esfuerzos del Ayuntamiento y la Asociación Civil Canancab. Los árboles donados, de 40 diferentes especies por esta empresa, se plantaron en los camellones de prolongación Paseo de Montejo y las principales avenidas de Altabrisa, Gran Santa Fe y Chichis Suárez. Notivisión.